Hola tigres, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo video tutorial en el que voy a enseñaros a cómo depositar nuestro dinero en la plataforma de Binance de una forma muy barata, muy sencilla y en este caso lo vamos a realizar desde la plataforma de AFSCAS. AFSCAS es básicamente una billetera digital donde vamos a poder almacenar dinero y donde vamos a poder transferirlo a la plataforma de Binance sin ningún problema. Lo interesante aquí es que nosotros podemos realizar transferencias a la plataforma de AFSCAS que nos van a costar únicamente un euro y luego la transferencia de AFSCAS a Binance no nos va a costar absolutamente nada. Veremos que es un paso muy sencillo que es muy similar a realizar una transferencia SEPA a la plataforma de Binance, lo que pasa es que en este caso hay un intermediario que va a ser la plataforma de AFSCAS. Por eso, si aún no tienes creado una cuenta dentro de la plataforma de AFSCAS y dentro de la plataforma de Binance, vas a tener dos enlaces de referidos en el primer comentario de este vídeo para que te crees una cuenta, en el caso de AFSCAS tendrás un veinte por ciento de descuento en comisiones, y en el caso de Binance vas a tener un diez por ciento de descuento en comisiones siempre que realices transacciones, operaciones, retiros, o depósitos de capital. Y le va venir muy bien a tu bolsillo para poder comprar otras criptomonedas y reducir estos costes en comisiones. También te voy a dejar una lista de reproducción aquí arriba en las tarjetas con los productos de inversión de la plataforma de Binance para que les eches un vistazo y aprendas a cómo invertir las criptomonedas que tú compres en estos productos, como puede ser el los ahorros flexibles, etcétera, y de esta manera generar un interés compuesto con tus criptomonedas para aumentar el patrimonio que tengas dentro de tu billetera. Dicho esto, no te voy a entretener mucho más, vamos con la entrada toda la leche, que comenzamos. Pues, bien, tigres, ya estamos aquí, ya estamos de vuelta, vamos al ordenador directamente, y vais a ver que vamos a trabajar con la plataforma de y la plataforma de en dos pestañas diferentes. Por eso, no os voy a entretener mucho más, vamos al ordenador. Como estáis viendo en mi pantalla, tenemos dos pestañas, una para la plataforma de y otra para la plataforma de en este caso, yo ya me he registrado con mi cuenta dentro de ambas plataformas, y estáis viendo que tengo un depósito de cien euros, es el depósito mínimo que te acepta la plataforma de y recuerdo que este depósito lo hice en el video tutorial completo que hice sobre la plataforma de por eso, si quieres aprender por completo cómo funciona la plataforma de y ver cómo deposité estos cien euros, te lo dejo aquí arriba en las tarjetas, échale un vistazo porque explico la plataforma en detalle, y si al final te vas a crear una cuenta dentro de te merece la pena aprender cómo funciona. Rápidamente, nosotros, para depositar este dinero, lo que hicimos fue irnos a deposit funds, y aquí desde deposit funds, te da la opción de depositarlo de diferentes maneras. Aquí te pone que puedes depositarlo por SEPA, y te pone la comisión en dólares, te aplica una comisión del cero por ciento, y uno coma catorce USD. Evidentemente, esto depende de la billetera a la que tú vayas a depositarlo. Y si nosotros, por ejemplo, le damos a deposit, que es lo que yo he puesto, aquí tenemos que poner la cantidad, voy a poner, por ejemplo, cien euros, que era la cantidad mínima, voy a poner euro, y aquí nos pone que nos va a cobrar un euro, como se estaba comentando antes. Vamos a darle a deposit, nos va a costar ciento un euros, porque estaríamos pagando un euro de comisión, le damos a deposit, seguimos los pasos, obviamente, el IVAN tiene que ser el IVAN de tu cuenta bancaria, tú sigues los pasos que pone aquí, te van a dar un concepto, y cuando tú introduzcas estos detalles en la transferencia bancaria del banco en el que lo estás realizando, pues, se te ingresará en tres días laborables dentro de la plataforma de AFKAS. Recuerdo que los bancos convencionales, como puede ser el Santander BBVA, o el banco de ING, y estos otros bancos convencionales que encontramos en nuestros países, nos presentan problemas a la hora de realizar depósitos dentro de la plataforma de AFKAS, y por eso yo hice video tutoriales sobre los neobancos, como puede ser Revolut, o N26, míratelo aquí arriba en las tarjetas, porque con estos neobancos podremos realizar las transferencias a la plataforma de AFKAS, en este caso, transferencias SEPA, sin ningún problema, y sin ninguna interrupción. Dicho esto, y suponiendo que ya hemos depositado nuestro dinero, vamos a volver a donde estábamos antes, y vemos que tenemos los cien euros. Nosotros vamos a ir a la parte de Crypto, que nos aparece aquí arriba, y aquí nos aparece la opción, en donde pone, vía de linkear nuestra cuenta de Binance, con la cuenta de AFKAS, linkear, básicamente, es conectarla. Al final, nosotros queremos que se conecten, para que cuando nosotros realicemos el depósito, se haga de manera automática. Aquí te dice que metamos eh la cuenta de Binance, dice que puedes meter el email de tu cuenta de Binance, que si no tienes, que puedes meter el email que vas a usar, o que te la puedes crear inmediatamente. En este caso, voy a poner mi email, vamos a darle a continuar, y una vez las hemos conectado, dice, que básicamente es enhorabuena, bueno, pues ya las hemos conectado, vamos a darle a ok, y nosotros ya la tenemos conectada. Ahora, lo que vamos a hacer es irnos directamente a la plataforma de Binance, para ver cómo realizar estos depósitos desde AFKAS. También te voy a dejar un tutorial aquí arriba en las tarjetas con otras vías para realizar depósitos dentro de la plataforma de Binance de una manera económica. Te recomiendo que le eches un vistazo porque también vas a aprender muchísimo con esas otras vías que te he dejado aquí arriba en las tarjetas. Retomando el hilo donde estábamos, nos vamos a ir nosotros ahora a la plataforma de Binance, y aquí en nuestro perfil, vamos a irnos a la parte de billetera, y en la billetera nos vamos a ir a visión general. Aquí nos da la opción de depositar en amarillo, como estáis viendo. Vamos a darle a depositar y vamos a darle a depositar Fiat, ya que nosotros en este caso, vamos a depositar euros, y el balance que nos va a aparecer en nuestra cuenta de Binance, van a ser euros. Aquí nos da la opción de depositar euros, y nos aparecen los métodos que podemos utilizar, tanto billetera Visa, o Mastercard, que nos van a cobrar un uno coma ocho por ciento de comisión, y luego aquí abajo nos aparece la billetera de que nos pone cero comisión, pero que nos va a costar un euro, el deposit fee, que eso es evidentemente el euro que nos va a costar depositarlo en la billetera de vamos a darle a billetera de vamos a darle a continuar, aquí vamos a introducir la cantidad de euros que vamos a depositar, que ya sabéis que son cien euros, la cantidad que tenemos en nuestra plataforma de aquí en la nos aparece, y vamos a darle a continuar otra vez, nos va a redirigir ahora mismo a la plataforma de vamos a tener que entrar con nuestro email, una vez nos hemos registrado, ponemos la cantidad que nosotros vamos a pagar, aquí nos ponen las que tenemos disponibles, yo tengo de dólares, euros, libras esterlinas, los rublos rusos, pero bueno, en este caso, la cuenta de euros que yo tengo aquí contiene cien euros, que es justo la cantidad que voy a depositar, pone que la comisión es de cero euros, vamos a darle a y te dice, para confirmar esta transferencia, solo va a llevar unos segundos, lo únicamente lo hacen para corroborar que eres tú la persona que lo está haciendo, me han enviado un email con instrucciones, vamos a abrir el email en cuestión, abrimos el email, y dice que por favor que confirmemos este retiro, vamos a darle a confirmar, y una vez hemos confirmado, dice, gracias, ya se ha confirmado y ha sido satisfactorio, vamos a la cuenta de y vamos a ver si se ha completado la transacción, por eso, ahora que estamos aquí, vamos a darle a confirmar, ya está todo confirmado, vamos a la continue, también puedes imprimir el recibo de este depósito que acabamos de realizar, pero bueno, yo no lo voy a imprimir, vamos a darle a continue, y nosotros, ahora mismo, veremos que el orden de depósito ha sido enviada, la experiencia, vamos a poner que estamos muy satisfechos, y si tú también estás satisfecho, suscríbete al canal inmediatamente y dale un súper porque ahora mismo vamos a ver nuestra billetera de y ver el resultado final. Aquí, por cierto, en la parte de historial de órdenes, vamos a poder ver las órdenes que se han ejecutado. Aquí veis que hemos realizado un depósito de cien euros, satisfactoriamente, y el método de pago es mediante la de este es el número de la orden, que es el que nos aparecía antes, y bueno, pues, vámonos directamente a nuestra billetera, la billetera spot, que es donde se nos deposita el dinero que acabamos de depositar por y vamos a ver cien euros para que nosotros podamos utilizarlos y comprar o vender criptomonedas cuando nosotros queramos. Vamos a verlo inmediatamente, y como estáis viendo, aquí nos aparecen los cien euros que acabamos de depositar. De esta manera, nosotros ya podemos comprar y vender criptomonedas siempre que queramos. Si tú aún no sabes comprar criptomonedas, mírate la lista de reproducción que te dejo aquí arriba en las tarjetas porque lo enseñé en detalle. Dicho esto, espero que el vídeo te haya servido. Dale un súper like. Mírate este otro vídeo para aprender cosas nuevas dentro del mundo de las criptomonedas o suscríbete aquí para tener los mejores tutoriales dentro de YouTube. Espero que te haya servido y nos vemos en el próximo vídeo. Que vaya bien. Chau.